Siento un duro en mi garganta Que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz Que abnega mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr Arrancarte de mi para poder olvidar Perdiste un día mi amor y no te puedo olvidar A pesar que yo te quise sin maldad Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que puedo usar Pero prefiero perderte levantar la frente y cargar con mi bruce Sé que esperas mujer que te vaya a rogar Pero por Dios te juro no lo conseguirás A pesar de que te quise sin maldad Ya puedes hacer contigo lo que quieras Y como el gato al ratón me tengo en la ratonera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Sigo cargando mi bruce Te llevo por donde quieras Ya puedes hacer contigo lo que quieras Fuiste mi amor de pagarme con traición bandolera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!